Hola chicos, soy Cinco y voy a comer huevos y cositas Mi mamá me obligó, me dijo que era un reto, que no sé qué, que no lo hiciera, que no sé qué Entonces, bueno, voy a hacer este reto hoy, el gato está por aquí Está con una muñequita que mi hermano me regaló Bueno, ya me da asquito nada más ver el huevito Pero bueno, es un reto que no me propuso y yo nunca, nunca me voy a quitar mi huevito No quiero, mi suave no necesita esto, así que mami si estás viendo esa idea, te mato Voy a vomitar el churrito No, 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 qué asco O sea, no comí nada y ya me dio asquito Bueno, mejor dejo de hacer estas tonterías y dejo así Y no vuelvo a comer huevo en mi vida Si no está calentón Y encima mi mamá me lo revolví todo para que no estuviera tan mal No creo que os acabamos de dejar No pude aprobar este reto El gato no creo que pueda Vamos a traer al gato A ver si al gato le gusta el huevo Ok, voy a ponerlo aquí en ustedes A ver si se lo toma Venga, que no lo voy a pegar esta vez A ver Ay, no, qué asco No sé si se ve en la cámara, creo que no No, no se ve, es que está en la moto negra Es que no se ve No sé si se puede ver Ay, creo que aquí ¿Cómo? Ya se lo está acabando, o sea Lo voy a quitar un momentito Ya se lo está acabando Y sí, o sea, miren, lo quito Miren, lo quito Lo quito, a ver A ver si vuelve Sí que volvía, o sea No, a mí eso me da re contra, amiga Asco Bueno, yo creo que hasta acá lo vamos a dejar Mientras que miran a mi gato Me estoy diciendo que Espero que se hayan encantado Y ya saben Recuerden suscribirse Y activar las notificaciones Para que les lleguen todos los videos Y Denle like Y comenten en mi suscripción Así que bueno Chau Mua 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 Mua